Así me gusta empezar el día. Qué mejor para sentirte vivo que casi morir, ¿eh? Sí, espero que el dispositivo siga ahí. ¡Guau! Nunca había estado tan cerca de perder mi vuelo. ¿No fue? Aún en una pieza. Genial. Tengo que ir con un doctor. He estado sintiendo un dolor muy raro en mi chasis. Descargando foto ahora. No los presenté antes, eso sí. Él es Finn Mack. No me acuerdo. Trabaja en el aeropuerto como algo de primera clase. Y Finn, ella es mi chita. Jamás me dijiste tu nombre. Ah, sí, lo siento. Es Shiftwell. Holly Shiftwell. Es Shiftwell. ¡Holly sí! Fantástico. Veremos al fin quién está detrás de esto. ¿Qué es eso? Fácil. Es uno de los peores motores que se han inventado. Es un V8 de aluminio con un sistema Lucas y tornillos Whitworth. ¡Guau! No hay nada más fastidioso que esos tornillos. No usan metros ni pulgadas. Sí, ya entendí. Pero, ¿quién es el dueño de este motor? No puedo decirlo con solo ver esa foto, ¿o sí? Pero si tú la tomaste. ¿Holly? Ah, claro. Lo olvidé. Un agente listo consigue lo que puede y luego huye para no arriesgarse. Agente como el de los seguros que canta. Ahora no temas. ¡Mates aquí! ¡Alto! Hablan de agentes secretos. Los dos son espías. Holly, ¿en cuántas marcas y modelos aparece este tipo de motor? Era el estándar en siete modelos en un periodo de doce años. Al menos treinta y cinco mil autos se fabricaron con este motor. Eres bonita. Eso creo, gracias. Y tan linda. Solo pon atención. Es un callejón sin salida. Si hubiera algo en la foto que nos redujera las opciones, me sentiría feliz. Tal vez no estés muy feliz, pero veo que tu amigo sí. Se ve que reemplazó la mayoría de sus partes. Y ves, los empaques en el fondo son piezas originales y no son sencillas de obtener. Son raras. Y se pueden rastrear. Exacto. Bien hecho, mate. Yo no me habría dado cuenta. Hay un traficante del Mercado Negro de París, un canalla y un rufián. Pero es el único auto en el mundo que nos dirá de quién es este motor. Mate, ¿qué dices? ¿Formamos unión temporal para esta misión? ¿Qué cosa? Se ve que tienes mucha experiencia en el campo. Pues sí, vivo cerca de uno. No lo sé, Finn. Es que no he sido muy buena ayuda para otros estos días. Para mí, sí. Mate, acepta. Sí, tú ganas. Pero sí saben que solo soy una brúa, ¿no? Claro, como yo soy solamente un simple exportador. ¿Cidley? Sí, Finn. París. Tut suite. Sí, y otra suite para mí sí tiene, Sid. Yo siempre quise ser una espía. ¿En serio? También yo. ¿Los propulsores, señor? ¿Que existe otra cosa?